Para el portal informativo TV Calle Varina, continuamos en el barrio Los Marqueses, específicamente en este puente que une a Los Marqueses con el barrio El Canal. Vamos a conversar con la vecina Pilar Quintero, para que nos informe de esa situación que está viviendo la familia. Bueno, yo la informo muy bien porque aquí en este canal, estas hayas son no culebritas, sino culebrones, que cuando acuerden nos van a aparecer de almohada. Entonces, lo que queremos es limpieza aquí en este barrio, este canal. Queremos limpieza. Y el problema del agua. El problema del agua, que no hay agua. Aquí ven a uno sinceramente cuando ya hay. No sé ni cómo lo ven a uno cuando ya el agua le está llegando al secuestro cuando llega el invierno. Es que se acuerdan de la gente, del barrio, se acuerdan de la gente cuando el barrio está anegado. No. Porque ni las culacas sirven, ni las culacas. Porque aquí lo que pasa es agua negra por la calle. Bueno. Yo me hablaba que la hija suya se le inunda. Ajá, se le inunda. Tiene demasiado de culero. Le salen por ahí. Mi hija vivía allá en el canal. Y eso es lo que se espera. Que limpien el canal. Que eso da el asco verlo. Mucha basura. Con este llamado de la vecina Pilar Quintero, para el portal informativo TV Calle Varina, desde las cámaras de Pedro Lara, reporta el licenciado Edesio García Sol.